Oiga, y también nos hemos aventado unos días con temas de acoso, de abuso sexual en instituciones educativas de educación básica. Ahí tiene el caso de la Blandina Torres de San Andrés Cholula, el caso del centro escolar Alfredo Tosqui y ahora también en Tehuacán. Fíjese que allá en Tehuacán, el asistente del área de psicología de la escuela primaria Pastor Roa fue detenido tras ser acusado por una madre de familia de acosar sexualmente a su hija, su hija que cursa cuarto grado de primaria. La mamá aseguró que los directivos de esta escuela tuvieron conocimiento desde el primer momento de que este hombre, reitero, trabajador de la escuela y del área de psicología de la escuela, besó a la niña en la boca, por lo que finalmente los directivos llamaron a la policía y este hombre fue llevado ante el Ministerio Público, donde ya la mamá de la criatura interpuso su denuncia. La Secretaría de Educación Pública informó que la persona señalada permanece a disposición de las autoridades, que obviamente está separada de su trabajo y que estará colaborando con las autoridades para esclarecer el hecho. Asimismo, señaló que la directora del plantel aplicó el protocolo de prevención, detección y atención de casos por hostigamiento sexual para determinar si habría otras niñas o niños que hubiesen sido víctimas de una situación de este tipo.